Saludos mi gente, bueno ahora mismo que estamos aquí nos paramos a hacer una parada, como es el juego de los Golden State Warriors, vamos a pararnos aquí a comprarle una camisa a Melvin, para que esté nítido, para mañana para la escuela, porque hoy vamos a ganar otro y vamos a romper los Cavaliers, mírala ahí, ese va a ser Melvin. Ese es el flow que le voy a comprar a Melvin ahora mismo. Bueno esta es la sesión de Jordan, aquí porque es fanático de Jordan, viene a esa, a esa, aquí, sale más grabado. Esta es la sesión de Nike, de la ropa Nike. Yo creo que Nike y Jordan son, son, son marcas que todo el mundo la usa, porque son marcas que nunca, nunca bajan, son marcas que siempre están, por encima, y es algo que todo el mundo los reconoce, y sabe que son marcas buenas, y ropa buena también, que duran bastante, ya que saben los tenis Jordan, mundialmente eso es el número uno. Bueno, aquí está el hombre, se la está probando por encima, para ver si le queda, si eso hay. Bueno mi gente, se la lleva Melvin, eso es para que mañana si hoy ganamos, mañana vaya para la escuela, a romperla. Bueno, aquí está la sesión de las gorras, para todos los que son fanáticos de las gorras, yo tengo un montón de gorras, pero ya ni me las pongo, demasiadas gorras. Aquí están los tenis, todas las clases de tenis, para niños, Jordan, mayores, tengo unos tenis de estos, son de hembra, pero en vez de ser negro, son blancos con rosado, así mismo se los voy a mostrar. Eso se lo voy a hacer, se lo voy a regalar a la hija de un suscriptor, yo les voy a mostrar en uno de estos videos, les voy a sacar esos tenis, y les voy a decir el site, que son, para el que tenga una hija, que tenga uno, que sea de este mismo site, que me deje saber en los comentarios, que yo se la voy a enviar, no importa donde, en el país que sea, yo se lo voy a enviar. Que fue que yo se lo compré a Amanda, pero se lo compré a un site, y le quedan, le quedan apretados, nada más se lo puse una vez. Y más adelante, como siempre hacemos premios de dinero, de gallo y cosas así, le voy a hacer un par de premios de Jordan, para que se lo gane, se lo hacemos llegar al país que sea. Esto es Nueva York, Brooklyn, aquí es donde, donde se reparte la melaza. Está Melvin, está chequeando a verlo ahora, cuáles son esos. Los Kyrie Fours. ¿Los cuáles? Los Kyrie's. Kyrie's. Kyrie Avery. Kyrie Avery. Bueno mi gente, acabamos con Melvin, le compramos su camisa de Golden State Warrior, para el juego de hoy, así que, ¿qué tiene que decir Melvin? Gracias papi, por comprarme. Me viene. Baby, mejor que tú ahora tengas como bien, no nuestro y ven, no vete y te quedas a pie, yo te boté, yo te boté, y venga y te solté, yo te solté. Mi gente, miren. Miren a quien yo encontré. Puff. ¿Y qué estás haciendo tú? Vine a comprar maquillaje. Ay Dios mío, mami y su maquillaje. No tiene. Chica, maquillaje, maquillaje. El abuso mío me dice, ¿y qué maico? ¿Por qué me gusta maquillarme? Miren su maquillaje, ay. ¡Mami! ¿Qué? ¡Muy, guay! ¡Muy, guay! ¡Muy, guay! ¡Muy, guay! ¡Suscríbete al canal! Y aquí nos paramos en Madonna. Estamos, vinimos a comprarle ahora unos chicken nuggets para Melvin y para Amanda con papas fritas. Que saben, esto es Nueva York. A ellos les gustan las cosas neoyorquinas y a mí me gustan las comidas latinas. Bueno, nos paramos aquí en Madonna. Aquí está el joven, el joven es dominicano igual que yo. Y le va a mandar un saludo allá en República Dominicana a su familia. No sé exactamente de qué parte son, pero dale para allá. Un saludo a la hija mía Lara que está allá con su abuela. ¿En qué parte? Pero tanto allá en Santo Domingo, los tres brazos de los minas. Bueno, oye, de los minas, eso es, entra si puedes. Muchas gracias, mamito. Vamos a dar toda la papa, por favor. Mi gente, aquí estamos. Bueno, mi gente, bueno, mi gente, nos paramos aquí a hacer algo, a comprar algo de comer rapidito. Como siempre ustedes saben, la familia Rencio lo ven comiendo, pero hoy no estamos en el restaurante porque andábamos haciendo una diligencia por ahí. Como lo vieron ahorita, me paré a comprarle una camisa a Melvin del juego de hoy, de los Golden Steaks. Ya estamos casi en vivo viéndolo. Yo me voy a comer algo diferente que ustedes no lo han visto por ahí por la cámara. Mira lo que yo me voy a comer. Esto es una hamburguesa Angus, pero bien saludable. Y yo me voy a comer una de esas hamburguesas, pero no de Angus. La mía es de carne de bisonte. Bisonte son los búfalos, lo que ustedes ven allá en África. Eso es lo que me voy a comer, una hamburguesa de carne de búfalo. Con bacon, lechuga, tomate, pepino y envuelto en un pan de pita bread. Esto es como pan de comida árabe para allá. Nada. Este lugar venden comida saludable. Esto es para personas que van al gimnasio, donde se compra esta comida, se llama Energía Full. Esto es para personas que son atletas, que van al gimnasio. Esto es comida limpia aquí en Estados Unidos. Y ahora me antojé de una cosita así, antes del juego, para tener mucha energía ahorita. Ustedes saben, vamos a aclamar a nuestro equipo Golden State, que van hoy contra Cleveland. Saludos, mi gente allá. Aguacate, mi gente. Aguacate. Ustedes verán los peoristas, está comiendo aguacate aquí en la hamburguesa esa. Saludos a los ganadores, Kenny Contreras. Saludos allá a todos esos ganadores, a la señora que se ganó, ¿cómo que se llama? A los 50 dólares, que la refirió Kenny Contreras. Y saludo a Kenny Contreras, que fue el que se ganó los 100 dólares. Y recuérdense que de hoy al otro domingo tienen, para referir sus amistades, que se van a ganar 50 dólares este domingo. Y todos los domingos voy a regalar 50 dólares. Nosotros, la familia rezo. Así que mi gente, como yo le digo siempre, voy a brindar con ustedes, con un poco de esta hamburguesa de carne de bisonte. Con todos ustedes allá, en cualquier país que se encuentren, Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, el Caribe. Salud. Estamos entrenando el carro nuevo, mi gente. Ya puedo, pronto se los vamos a mostrar. Eso es lo que hacen los Chicken Butt Nuggets de McDonald's, en Nueva York. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, va a ser el fin del video por hoy. Ahora mismo comenzó a llover. Esperamos que les haya gustado. Es un videíto corto por hoy, algo simple que hicimos hoy en el día. Así que ya ustedes saben, muy agradecido siempre por su comentario. Y nos atrasados, la familia Recio. Cuídense mucho, cuídense. Cuídense mucho, cuídense.